Todos los personajes de este juego tienen más de 18 años, no lo sé, pero en el otro no estaba eso, solo decía esto, pues no es el codo para niños ni personas sensibles o impresionables, pero eso de que todos los personajes tengan 18 años, estos eran jóvenes en su momento, ¿han crecido? No, no creo. Alguien que padezca de ansiedad o depresión podría sufrir una experiencia negativa cuando este juego. Vale, chavales, que sepáis que este juego ya jugamos hace, ¿cuánto? Hace seis meses o así a lo mejor. A ver, yo casi cuando salió, el primero. ¿Qué es esto? Vale, pero yo le jugué, di que sí. Ya, ya, a ver, las opciones sí. Pero yo le jugué hace seis meses y fue de los mejores putos juegos que he jugado. Ah, no, 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 le voy a dar que no, porque contiene strippers, es de spoilers, en inglés. Ah, no jodas. No le voy a darle a que sí. No es de stripper de distripar, no de stripar a la persona, Mario. Ah, vale, vale, yo que sé, yo es que he ido a lo... Tú has ido... Alternativa, pues, activa el código de... Vale, pues. Bueno, eso no, no quiero. Vale, pues, entonces, que no. Sin destripes, ya sabemos cómo va, vamos a ver las escenas nuevas. Y vamos a ir un poco aumentando. ¿Recuerdas lo que afirmas? Saber comprobar la clasificación. Por supuesto, soy mayor de edad. Sí, para... D6 o así, ¿no? No sé si es para 16, eh. O la crema. 16, 18, 18... Doki, Doki. Que han cambiado un poco el diseño de... Al menos de... Joder, ¿cómo se llama? De la chica de pelo rosa, tío. Que era Sayori. Sayori... La veo más alta, ¿qué sí? Eh, está como un poquito más alta, pero sigue siendo bajita. Para mí me ha cambiado la cara, tío. Tiene la misma cara de amargada. Mira, no, eh. A Nasuki no la toques, eh. Eh, da igual, yo voy con Mónica de toda la vida. No, de toda la vida no. Bueno, yo iba... Tú ibas a por Yuri. Primero por Yuri y... No, no, no. Un poquito, ¿no? Yo iba por la de la izquierda del todo. ¿Natsuki? Eh, este es Sayori. Sayori, Mónica... Eh, Natsuki y Yuri. Yo iba por Sayori, tío. Antes del principio hasta que... Ya, a ver, yo Sayori me caía muy bien, pero fui primero a por Natsuki. Mónica, es de decir, que era la que menos me llamaba. Pero... Pero luego sí. Después cuando vi todo... Para mí esta era una loca. Y no la quería elegir. Mónica, por siempre, tío. Me caía mejor Mónica. Vas a darle, vas a darle. Eh, opciones, espérate. Nada, esto es lo mismo de siempre. Pla, 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 pla. ¿Cargar partida? No, no, no hay partidas. Eh, Fick. Fick. Eh, no sé si está muy alto, eh. No, está... Yo lo escucho perfecto. Ya, tú lo escuchas perfecto, pero... No sé, luego... A ver, vamos a grabar este... Sí, por los comentarios. Vamos a grabar primero este vídeo. Luego lo juntas, tío, y ya está. Sí. No, espera, es que voy a bajarlo. Es que... Incluso yo lo escucho muy alto. Voy a bajarlo un poquito. Que si no me quedo sordo yo. Y no sé ni de lo que estoy hablando. Eh... Está grabando. Está grabando, perfecto. Pues venga, vamos a darle. Démosle. Dele caña. Esto es lo de siempre, supongo. Ah, sí, sí, yo voy a darle. Si ni siquiera te da permisos para que manejes. Que luego le dije que no quiero. Vaya. Pero vamos, esto no vamos a estar ni... Ni hablando. ¿Cómo que no? Bueno, a ver, vamos a estar hablando, pero no vamos a decir las frases, porque leyéndolo... me muero. Como en el 999. Vale, lo leemos entre nosotros y ya está. Sí, sí. Pero deja tiempo suficiente para que lo lea todo el mundo. Aquí se llama, yo no te imaginas, haciendo de tener presente. Vale, sí. Pobrecita, hay que esperarla, hombre. Sí, luego te hace llegar tarde, macho. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pero, ¿por qué? Haces ejercicio, ¿no? Hola, Sayori. Ha vuelto. A mí siempre esta chica me parecía que no tenía nariz. Es Krillin. Es Krillin. Sí. Qué malo eres, Krillin. Pero lo pelo. Ves, por llamarla a Voldemort. ¿Voldemort tenía nariz? No, ¿no? No, no tenía nariz. Bueno, pues llamarla a Voldemort. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Y, encima, ¿hasta ahora no había traducción en español oficial? Solo estaba la de los parches. No, tuvimos que cargarnos un parche. Sí. Sí, efectivamente. Vale. No, al tuyo no. El club de irse a casa. No voy a ir a la universidad, Sayori. Pero eso es 18 años. Spoilerarle. La sigo viendo una... Ya, ya, por eso. Es que por eso me he extrañado esa advertencia. Sí, claro. No sé. Yo creo que lo dicen solo por cosas así. Que si besos y tal o algo de eso. Yo qué sé. No voy a decir nada más porque spoileo a la gente que no lo sepa. Ni haya leído antes doki doki. Tú me lo dices la frase para que vaya aumentando. Venga, venga, dale, coño. Vale, coño. Se llevaba ahí un rato. Ni, 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 ni. Ah, pero no tan rápido, no tan rápido. Vale, despacito. Y nos dieron las 12. Incluso en opciones hay una parte que te autoclica después de un tiempo. Nah, mejor nosotros cuando queramos por si estamos comentando. Tengo experiencia con Umineko, no te preocupes. Yo es que a lo mejor leo más rápido, por eso, por leer Umineko varias veces. Ah, yo también leo, pero... Sí, pero no rollo novela visual. Yo lo digo por el tema de que es incómodo, a lo mejor el plan de tener que pausarlo, por si acaso. Mejor... Yo es que me he leído Umineko varias veces y encima también Sting Gate. A lo menos de novelas visuales largas. Vale. No, ya no hay más. No ha cambiado nada. No, de momento no. Vete a echar un café. Fíjate en los cartelitos. Vale, recojo mis cosas. Que no, que no hay cartelitos, que son en blanco, hombre. Aún no va a pasar nada. Estamos safe. Pues, Sayori. Vaya, tú por aquí. Ojo, ojo. En babia en mayúscula, ¿eh? Uy. Uy, esa mayúscula. En babia, tío. En babia de la típica ciudad. Sí, sí. ¿Y dónde está eso, eh? En arabia. Por ahí. Por ahí. ¿Cómo? Por álava. En... Te he entendido por álava, ¿sabes? Está en... Álava Vitoria. En abagua. Está en abagua, tío. Sí, donde Aladín era príncipe, ¿no? Efectivamente. También soy tonto. Podría haber cambiado el volumen desde aquí, en lociones. Sí. En verde en general. Sí, 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 sí. Josa, Sayori, eres una pesada. No quiero ir a ese club de mierda. Quiero irme a casa, joder. Ni en broma me he hecho ir a tu club de mierda. Y, ahí sí, sí, sí. Visé pre sí, visé pre sí. Joder, no quiero ir. A ver, no quiero ir a ser que... ¿Cómo que chicas? ¿Hay chicas? Entonces sí, entonces hay que ir. Sí, claro, ahora sí, ahora sí. Hombre, si hay chicas en un club pick hay que ir. No es de caballeros rechazar una oferta. Bueno, depende para lo que sea, ¿eh? A comerme un casquete. Pero ya está, y me voy a mi casa. ¿Te imaginas que te dan la opción de irte a casa? Empendí mi alma con un casquete. Y yo me voy a mi casa. Y además como luego te dan opciones a elegir, como me de la opción de irme a casa me piro. No, no, no. Supongo que será lo mismo. De hacer los poemas que tanto te gustan. Hola chica 1. La chica 1. Se llama chica 1. ¿Cómo que cortas el rollo? El rollo bollo. Oh, Mónica, vamos. Cuánto tiempo, Mónica. Sí, bueno. Y ahora dice, está lleno de chicas guapas. ¿Cómo conmigo quitar el flutonolio? Y de una enana. Uy, el baneado de aquí. ¿Cómo baneado? Baneado. Caer, que si a ti te mola la loli de Natsuki, no es mía. Has leído el mensaje, ¿no? del juego. Todos tienen 18 años. Venga, vale, que sí, lo que tú digas. Eso es por el tema del FBI, que no entres por la habitación. No sé, no tiene sentido. Que se hayan librado de... Eso sí, me hace gracia porque este era un año menor, sabes, que las otras, creo. Yo creo que sí, es verdad. Creo que sí, en la historia sí. Yo voy a por las zunderis. ¿Qué? Yuri. El Yuri Yuri. Es algo inteligente hablando, eso hay que decirlo. Es muy culta. Es la más culta y es la que más... te hacía unas conversaciones interesantes, sinceramente. Bueno, bueno. Si te tienes que quedar con una de estas, la que te puede dar un rollo... Como escribía ella, era mucho mejor que ninguna de las otras. Eso es de seguro. Bueno, bueno, bueno. De carrera ella es la mejor en literatura. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué? La niña que decía... Las nubes son azules... El... El algodón de azúcar es rosa. ¿Por qué te toca a ti siempre la parte divertida? Ahora la parte divertida es la de... Vale, no... Y no conducir. ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Sí, para... A ver... No está en ningún tiempo. No los toques. Gocha. ¿Cómo osas hablar así a la vicepresidenta? Es... Es gocha, hombre. Iba a poner los cupcakes a tope. A comérselos. A mí no me engaña. Pues déjala. Se está echado un palo. Que coma. Quiero comer todo el pano. Bueno, ya. No, ya. Niña, lo sabía. No, ya. No, ya salí a comer del hotel de la policía. cuando se hace el poema, para no hacerlo tan largo. Sí, sí, lo dejamos por el poema, yo creo que es lo mejor. Tiene un colmillo, el colmillito, está lo vampiro, típico de los animes, de lolis, no solo de lolis, que no hombre, si te digo de crono. Los hay en todos los lados, incluso en el Tsubasa, el Nita, el Nita tiene el colmillito de los cojones. ¿Y qué os comen los nombres en español? El del tiro del halcón, se hace la golea, ese tiene un colmillo. En Venezuela. Pues sí, sí, tiene un colmillito. En la antigua yo creo que no. Bueno, tú míratelo, pero tiene el colmillito. Lo veré de nuevo. Lo veré de nuevo. Teola Tumela 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 Tumela. ¡Tumb garment, sablé tenía y más. En la antigua Yozada,ายagunganASS. Ens maintenance. ¡V đâu no todo,ýjire el Cámba! ¡Veeeee! me ha recordado no sé por qué a lo de la traducción del donut del onigiri en pokémon no sé cuál es el capítulo del manqui que saca una bola de arroz y lo llama el donut digo la liarán con la traducción o algo por ello chicos y en este punto mario se estaba cagando en mí diciendo que es esto que es este juego pues claro me estaba cagando en ti y me prometiste que iba a ser bueno y hasta aquí yo decía pero bueno pero bueno que es esto esto es sólo leer o juego de niñas adolescentes lo que pasa es que tan no te han dado por eso es tan mal por lo que te han dado que no y o o o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo? 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 No? No. ¿Cómo? No. ¿Pues venga? Ahora, opciones, no quiero. No me voy a unir al club. Yo no he dicho que me vaya a unir, ¿eh? Pero es que hay card que... Sí, solo un día. Bueno, hay dulce cu. No, no. Que luego te denuncian. Y hasta que sale el vídeo de la gominola... Y luego sale Willy y... Y le llaman pervertido escocés. Que asco. Ay, que no, ay, que no. Ay, que no, ay, que no. ¿Cómo se me ha enfadado? Claro, os he dicho que no te vas a unir. Lo que hacen las mujeres. Fy, ¿qué te has dejado? Fy, va aucar. Es que hacen conmigo lo que quieren. Exactamente. Exacto. Oh, no, bien. Gracias, supongo. Supongo. Que ánimo. Es como el meme de Sheehan. Esta tarea es un rollo. Los ojos son como perlas. Las rosas son rojas. Los ojos son rojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! Mira como va el dícaro ¡Ole! ¡Ole! Va a ir a tope el Pichablapa Por supuesto El momento de escribir un poema Vale Yo ya sé a por cuál vas a ir ¡Hombre! Voy a ir a por Nasuki ¡Piruleta! ¡Piruleta! Pero vamos que encima no las has visto No sé si guardar O... Guarda aquí y seguimos en el próximo Si eso... Ah mira, hace guardados automáticos Lo dejo aquí Y ya hacemos el El poema en el siguiente Y empezamos así Pues nada chavales, dejad un like, un comentario si ya lo habéis leído Y os lo vais a comprar Y sugirir si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós 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 Adiós